Había que estar más o menos inclinado, agachado, cosa que no te pudieran ver a través de la rendija. ¿Y dónde te caían las cartas cuando te las metían? Como por acá. Entonces había que tirarla hacia allá, devolverla. ¿Y cómo es el público? ¿Qué pudiste tú constatar de cómo es la reacción del público cuando se le presenta una dificultad como esta? Mira, yo no sé, pero parece que la gente es como muy ingenua de pronto. Se entrega, pero fácilmente un juego como ese, fíjate. Porque todo el mundo participaba, se metió en el asunto. Entonces, sin embargo, el otro caballero, aquel tipo alemán me parece, que no sé qué reacciona. Él parece que a él le ocurre ese tipo de cosas o él cree efectivamente que la cuestión es así. Pero el chileno como más entregado, más suelto, más relajado. Todo lo que le decía el buzón ellos lo hacían. Saquen la carta, pongan la carta, pongan la carta, pongan la de nuevo, lo hacían todos. Todo, todo, todo. Bueno, te agradezco mucho. Pocas gente sabe que tú naciste en el clan infantil y que no has crecido desde ese entonces. No. Le damos la cámara del buzón. ¿A dónde va esta carta, señor? Alemania. Alemania. Sí. Ya. Está bien. Le falta... Un momento, señor. ¿Cuántas carillas le ha escrito? Dos nomás. Dos solamente. Sí, pero si ahí me lo pensaron en el correo, pongan. ¿Ah, sí? Le han dicho claro, pongan. ¿Se lo encontraron bien? Sí. ¿Sabe una cosa que tiene esta carta? Una multa. ¿Pero por qué multa? Por no haber puesto su nombre. Basta la cresta, mierda. Los mineros y sus familias abastecen tradicionalmente en las pulperías, establecimientos instalados por la empresa para regular un poco los precios. Igual. Usted aquí trabaja hace mucho tiempo en esta pulpería, ¿no? 38 años, señor Don Francisco. ¿Sí? ¿La gente anota y paga fin de mes por el rol o cómo lo hace? ¿O paga el tiro? Lo va pagando. Y es igual que ir a comprar a un supermercado. Ya. Hoy buscando los personajes de nuestra tierra, nos fuimos por la Panamericana Norte y al llegar a la tercera región, entramos en la primera caleta de pescadores que se divisa desde el camino. Dice que le dicen chico fundido. ¿Usted por qué le dicen así? Porque soy muy encachado, simpático. Aquí en Pichicú y todas las niñas andan detrás de mí. Porque me dicen enano y chirolín bombín. ¿Qué le parece? Hoy aquí en los rincones más inesperados de nuestra larga y angosta geografía, nos encontramos con el hombre de los mil oficios. Lo pudimos comprobar cuando subíamos a Cefarellones. Bueno, otra de las pegas suyas es Charquinero. Sí, no es Charquinero. Es hacer un poco de charque, no cuesta nada. ¿Este vacuno es suyo? Era, claro. ¿Por qué era? Porque ahora ya murió. Alberto Otus, para que nos explique un poquitito acerca de los Moai, que es lo más característico aquí de la isla. ¿Esto de cuándo viene? La historia nos cuenta de que cuando llegó Jotumatua, junto con él traía a los sabios. Esta gente era especialista en hacer Moai, en construir casas. Nos internamos por un camino malo, difícil, buscando a alguien que viviera en esa inmensidad, en esa soledad. Buenas tardes, caballero. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Ninguno? No, pues cómo voy a tener hijos yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Mi señora entabocada? ¿A qué hora se levantaron? Uy, le levantaba a las nueve. ¿Están de luna de miel todavía? Sí. Esta es una de las últimas mujeres de una raza en extinción de los Alacalufes. Vive lejos de su puerto de Edén, con un hombre chileno. Está perdiendo su lengua nativa y apenas sabe castellano que ha aprendido de un cura que le ha enseñado pocas palabras y parte de la canción nacional. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, en Alacalufes, pan? ¿Ah? En Alacalufes, ¿cómo se dice pan? Tazenska. ¿Tazenska? Tazenska, hacer pan. Ese otro, si hay, hacer pan. ¿Hacer pan, Tazenska? Tazenska, hacer pan. Ese es más, ese calú, calú, que hablar. Ya. Sí. ¿Y usted sabe cuánto Alacalufes quedan? ¿Ah? Qué poco conocemos de Chile. ¿Cuánto hay? Qué poco conocemos de nuestra tierra. Puros chiles, tocinas, solanas, por la brisa tegrosa también. Y tu cara... ¿De dónde es usted, Juana? ¿Por dónde vive? ¿Ah? Dígame, Juana, ¿por dónde vive? ¿De dónde vive? Venga, Juana, Juanita. Hoy día sí que hace frío, mucho frío en el extremo austral de Chile. Y además hay mucho viento. De todas maneras, a pesar del frío, no vamos a cejar en nuestro intento de aventurarnos por este camino, que va desde el Estrecho de Magallanes hasta Punta Prat. Una localidad que está más o menos a 70, 80 kilómetros al interior de Punta Arena. Y como uno nunca está tan cerca de un rebaño, yo traté a mi manera de agarrar una oveja. Pero no es fácil, si para todo hay que tener práctica. Ahí voy a hacer el primer intento y no me resultó. ¿Es peleador en cada año? ¿No está tejido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién manda? ¿Usted o él? Bueno, la matrimonio siempre tiene que cerrarse de acuerdo. ¿Los dos de acuerdo? Claro. ¿Cuándo fue la última pelea que tuvieron? El río Quilimarí riega este angosto valle que se interna no más de 20 kilómetros por la dificultosa geografía de esta región de Chile. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está usted? Aquí estoy. La señora María nos entusiasma con sus historias. Nos habla de sus dos matrimonios, de sus cuatro hijos, 29 nietos, 17 bisnietos. Voy a ir. Hombre como ese, lo digo aquí delante de mi hijo, ni los hijos salieron a él. ¿Ni los hijos? Ni los hijos. ¿Qué defecto tienen los hijos? No, los hijos no tienen defectos. Las que los vienen a buscar tienen defectos. Un aplauso para esa simpática señora que me atendió en los tantos viajes. Ojalá podamos en la próxima temporada hacer nuevamente Usted no conoce Chilo. ¿Qué ruido estás metiendo, niño? Pero Chidungoyo sí, estoy desahoyando con Don Goyo. No, si yo me refiero al otro ruido, mira. Ah, yo estaba cantando esa canción que dice, quisiera hacer un pe... Un pe... Un vallenato será. Ay... Está graciosito, Don Goyo. Está graciosito. Oiga, léase esta cartita que llegó así después de reír. ¡Ah, qué me voy a reír, guatón pueblerino! ¿Cuánto se pasa para acá? Cumplo con notificarle a Usted que si no cancela deudas pendientes por repuesto sin pago, procederemos al embargo del garaje. ¿Pero qué se han imaginado, garamba, a venir a embargarme a mí? ¡A Gregorio Gómez al emparte! ¿No sabe que esta es una empresa apujante? ¡Ah, pujante, aquí el único que puja soy yo! ¡Cállate, miserable! Además, voy a decir una cosa. Para que sepa, el único, muchacaso, la única cliente que tenemos aquí nosotros es la tía Tute. Hace dos semanas que no le entregamos su transporte escolar. ¿Cómo? Claro, todavía no le arreglan la escuva. Quiero decir, el cacharro a la vieja. ¡Y esto! ¿Y los repuestos? Ah, los repuestos. ¿Y qué espera para ir a comprarlo? Sí, ¿y usted cree que yo soy mandrake el mago? Necesito y yuyo, pues, no, yo que yuyo. No, 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 eso es imposible. Por culpa de Gorbachó, mis acciones en la bolsa se valorizaron. Además, no, 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 no. ¡Guau, cállate! Por otra parte, hoy día es sábado, y los sábados son funestos para mí. Los bancos cerrados, las casas de cambio cerradas, solo tengo rublos soviéticos. ¿Y el sencillo? ¡Ah, ajá! ¡Soblame este ojo! ¿A quién tengo que soplarle el ojo? ¡Ah, a quién! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Oiga, don Goyo! ¡Don Goyo! ¡No, no, no! ¡Don Goyo! ¡Escuya! ¡Llegó la tortuga ninja! ¡Qué, don Goyo! ¡Qué dulce voz es la que oigo! ¡Dichoso los ojos que la ven! ¡Bella! ¿Qué? ¿Bella qué? ¡Dígame, lo dígame! ¡Bella banda! ¡Mi bella doncinea! ¿Dónde salió el Quijote con diabetes? ¡Ah! ¡No! ¡No, me embolíne! ¡No, me embolíne la pelguís! ¿Me entiendes? ¡Me tiene listo mi champorte escolar! ¡Ah! ¿Me lo tiene listo? ¡Mire que estoy repartiendo los niños en un triciclo! ¡Parecen balones de galoca! ¿Me permiten explicarle, mi bella dama? Estoy esperando que me llegue una importación de repuestos bolivianos legítimos, ¿no? Para darle el mejor servicio a tan bello cuerpo y a tan hermoso rostro. ¡Mire, viejo cara de huesillo! ¡No me provoque! ¡Que después no tiene cómo responder! ¡Yeah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para que ustedes sepan, ¿dónde yo vivo? ¡Hay muchos hombres que no pueden dormir por mí! ¿Por qué roncará demasiado fuerte? ¿Qué dijo el sarcófago con patas? ¡No, no, nada, 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 mi damisela encantadora! ¡Permítame ofrecerle unos versos acá inspirados en su belleza! ¡Gané con ellos el segundo lugar en el concurso de los Juegos Florales del año 1923! ¡Madre, la selva canta! ¡Y canta el bosque! ¡Y canta la llanura! ¡Y anda a cantarle a tu abuela! ¡Y esto! ¡Esto se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya, se acabó! ¡Vuelvo en media hora! Si no te han ido mi transporte escolar, lo demando. ¡Porque yo, tute, 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 tute! ¡Y además, para que usted sepa, lo meto preso! ¡Eso, eso! ¡Y me fui también! ¡Ya, eso! ¡Grúa por Dios! ¡Ay! ¡Qué espanto! ¿Qué vamos a hacer, grúa? ¡Otra que nos viene a demandar y meter preso! Si lo metes preso, yo le llevo una frasadita para que se tape. ¡Cállate, miserable! Acompáñame al patio, a ver si encontramos algunos repuestos viejos para arreglarle el caracho a la vieja. ¡Quiero decirle el cacharro a la vieja! ¿Dónde? 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya! Tranquilo. ¿Dónde empiezo? ¡Ya, primero, momento, primero tengo que hablar con mi abuelo, ¿ya? ¡Sí, sí, sí, sí! Además, además, dime una cosa, pero de verdad, de verdad. ¡Sí, seguro, seguro! Efe, ¿tú realmente querés trabajar? ¡Seguro, segurísimo, pues loca! Si yo de ahora en adelante me voy a transformar, voy a ser otro, ¿cachai? Palabra, loca, palabra. Sí, porque yo lo único que quiero es trabajar, ¿cachai? Es llenar mis manos con sudor y mi frente con grasa, ¿cachai? No, mis manos con sudor. No, mi frente con... Esa cuestión la que yo quiero, ¿cachai? Quiero con... Porque, ¿sabéis? Yo voy a empezar con un auto, luego dos, luego tres, luego cuatro. Voy a fundar una automotriz, ¿cachai? Voy a ser multimillonario, como el fra-fra, y me voy a presentar al presidente, ¿cachai? Y luego... Y luego, loca... Y... ¿Cachai? Madre, y entonces, loca, entonces, ¿querís polorear conmigo, loca? ¡Ay, no seas fresco! Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo es que no tiene nada que ver, loca? ¡Ay, no hay caso! Estamos perdidos en este... ¡Amelito! ¿Hola? ¡Catita, mi hijito! ¡Mi nietecita adorada! ¡Pero qué cosa más linda! ¡Qué gusto de ver! ¡Pero cállate, está más linda esta niñita, igualito su abuelo! ¿Y quién es este cochero por libese, mirá? Abuelito, te presento al este, un amigo, este. Él es mi abuelito, el dueño del taller. ¿Dueño? ¡Me arrodillo ante ti, loco! ¡Beso tus pies, que chan! ¡Los dulces! 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 ¿Te crees que yo no me sé parar solo, caramba? Tranquilo, 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 abuelito. Tranquilo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mi amigo, el Efe, anda buscando trabajo. Y yo pensé que de repente tú, aquí... Aquí, trabajo, no es imposible, mijita. Si la situación está muy mala. Esta es una crisis peor que la del año... ¿Qué pasa ahora? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Ven, ven, ven! ¡El gallo de la carta, el del embarco, pues! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Amalito! ¡No se pasa, sino nosotros nos vamos! ¡Ay, voy a hacer! ¡No, un momento, espere! ¡Tú! ¡Tú, niño, el cocheo! ¿Yo? ¡Ven! ¡Te contrato! ¿En serio? ¡Ay, don Goya, te lo... ¡Silencio, nula! ¡Te contrato! ¡Ay, me confío! ¡Viento, viento! Y no solo eso, no solo eso, serán mis socios. ¿Socio? ¡Viento, viento! Claro que para ser mi socio, mi hijito, tendrás que hacer un pequeño aporte de capital. ¿Tienes plata, mi hijito? Ah, espera que no. ¡Seguro, seguro! Ya, uno, dos lucas, quinientos. ¡Suficiente, gracias! ¡Ya eres mi socio, capitalista! ¡Soscio, socio! ¡Que va a llegar muy alto, muy alto! Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ahora, mi hijito, mira, aquí tienes una lista con los repuestos. Así que pasa al negocio del frente y me los traes, por favor. ¿Y la plata? La, 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 la... ¡Qué plata, ni nada! ¡Tú vas y firmas, nomás! ¡Listo! ¡Firmo! ¡Vamos, loca! ¡Hay que firmarlo! ¡Ay, don Goyo! ¿Me puede explicar qué es eso? ¡Soy un genio, cruda! ¿Un genio no se llama don Goyo? ¡Caballe! ¡Eh, inserable! ¡He traspasado mis responsabilidades! ¿No te das cuenta que cuando vengan a embarcarme en el garage, antes se van a llevar presos a hacer al cochero? ¡No! ¡Se pasó de chueco usted, don Goyo! ¡No sabe el viejo amor diablo que amor viejo! ¿Dónde está mi transporte escolar arreglado? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi transporte escolar arreglado? ¡Vaya, soy el diablo, vieja loca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a meter presos! ¡No! ¡Te voy a meter presos! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡A mí no entiendas ahora con el nuevo dueño, el socio propietario! ¡Yo no tengo nada que ver! ¿Dónde está el socio? ¡Dónde está para estrangularlo! ¡Aquí estoy! ¡Y con los repuestos! ¡Don Goyo! ¡El gallo de los repuestos! ¡Y el embargo! ¡Buenos tardes! ¡Mamir! ¡Un momentito! Señor, yo no tengo nada que ver con esto. Yo ya no soy el propietario. Entiéndase con él, que es el socio capitalista. ¿Usted es el dueño? ¡Ah, sí, sí! Muy bien, pues lo felicito. Usted por la compra de estos repuestos se ha constituido nuestro cliente número mil. ¡Y se ha ganado un millón de pesos! ¡Ahhh! 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 ¡Fuerte el aplauso para todos nuestros actores, a los cuales también queremos saludar en estos 20 días! ¡Ahhh! 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 ¡Lento! Y estoy queriendo esto, a ver si está correcto, todas las correcciones en esto. Y va a haber un llamado para el señor Joaquín Bernal. Ah, ok. Y de la filial de nosotros en Narica. Ya. Tú tomas nota, a ver el recado, que va a hacerse bajar. ¿Te parece? Ok, Beatriz. Y tenga buen día. Gracias. La tercera edición informativa Junto a Carla, Jacqueline y un completo equipo desde los puestos móviles Son tan móviles que nunca sabemos dónde están Bueno, todo parece indicar Que nuestro móvil está en un incendio ¿Qué tenemos a estos jóvenes? Pocos años después, démosle un aplauso ¿Cómo te encontraste ahí? Chico ¿Chico, ah? Muy chico Y ahora estás como nervioso, ah? A medida que uno va creciendo se pone más nervioso Claro, es que ya perdí el ritmo Porque antes venía acá toda la semana Ahora hace como tres años que no venía Entonces... Carla, ¿te gustaste ahí o no? Sí, sí Lo que pasa es que yo me veía como más... tenía más personalidad ¿Antes? Sí, sí porque como que uno es chico Uno se siente como más libre para hacer las cosas ¿Cómo fue la experiencia de estar aquí en el noticiario? Fue súper linda Además que el ambiente de compañerismo que se vivía Era irreemplazable Yo jamás he tenido, por ejemplo, buenos amigos tan buenos como los que tenía en ese momento ¿Te sirvió a ti para destacar tu personalidad? Para tener más personalidad el haber participado aquí en el clan? Sí, claro, porque uno aprende a relacionarse más con las personas ¿Y para ti, Jacqueline? La experiencia yo creo que fue una de las cosas más lindas Porque uno va adquiriendo cada vez más personalidad El saber que uno participó en el clan infantil aquí en Sábado Gigante Te da más apoyo para trabajar en otra cosa ¿Tú estás estudiando y ya sabes lo que vas a hacer después? Yo quiero ser actriz ¿Actriz? Claro, pero es que tengo varias metas Porque quiero ser actriz, optetra y modelo Las tres cosas Bueno, mientras eres modelo puedes ser optetra Sí Y ahí puedes ser una buena actriz ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ser periodista Pero igual, o sea, nunca quiero dejar de tener contacto con el teatro Porque igual me gusta ¿Y tú? Yo también quiero estudiar tres cosas Quiero estudiar ingeniería química Dirección de televisión y locución Al final yo creo que todos ustedes van a caer en esta cuestión del teatro, de la locución Porque otra de las secciones que teníamos de mucho éxito eran los GAC O sea, humor con los niños A ver, Gabriela Valdivinico Díganme un alimento que contenga carbón Carbón La carbonada ¡Saco! Díganme, joven, ¿cómo se hace la culpa? No sé, señora, porque yo los compro hechos Agustín Contéstame la siguiente pregunta ¿Dónde encontramos frutas que tengan vitamina B? ¿La B? En la Vega ¿Qué tal? ¿Ha pescado algo? Sí, ayer pesqué una sirena aquí No te puedo creer ¿Y quieres pescar otra? No, hoy día quiero pescar la ambulancia Papá, te presento a Juan, mi pretendiente ¿Trabaja en el banco? ¿Qué se lo ofrece, señor? La mano de su hija Bien Le doy la mano a mi hija Si usted me da el plan al banco Usted Nómbrame mares famosos del mundo El mar Negro El mar Mediterráneo Y el mar Caspio Le falta uno muy importante El mar Muerto, pues Sí Es que estaba guardando un minuto de silencio Mi abuelo fue dueño de este banco Gracias a la Constancia Qué mérito Después vino mi padre Que siguió trabajando con Constancia Qué esfuerzo Y aquí Tenemos a la señorita Constancia Andunate Me pica el mate Amigo Me pica el ombligo Angulo Me pica el poco está Bueno, aquí tenemos a Petrushka y Agustín Que son dos pequeños actores Y a nombre de ellos Vamos a saludar a todos estos pequeños actores Que estuvieron alguna vez en la parte del humor Déjenme un fuerte aplauso Gracias por haber venido Se vieron diferente Y entonces para cerrar este bloque En primer lugar Queremos entregarles un recuerdo De nuestro programa Porque ustedes fueron muy importantes En varias generaciones Todavía ustedes son jovencitos Tienen como 10 años, ¿verdad? Los dos 10 años En cambio tú ya estás por los 17 Sí, 16 Ahora fin de año a los 17 16 Bueno Ojalá que podamos formar nuevas generaciones de niños Que participen como ustedes Y que finalmente les guste el teatro La actuación Porque eso es un poco lo que pasó Con cada uno de ustedes Que van seguramente a seguir cerca del escenario Y para recordar la participación de los niños Vamos a presentar un musical Soy del clan Dinka Bogdanovich Ya se ha hecho la coreografía Y le damos un fuerte aplauso A todos los niños Otro año para dar amistad Compañía y buenos momentos Otra vez compartiremos Y bailándonos divertiremos Nuevas canciones Oh, oh Nuevos concursos De emoción Del humor Y partir Hablamos chicas Con el clan Volvió el clan Más canciones Con el clan Yeah Con el clan Oh, oh Alegría Baile y melodía C, C, L, L, Anclan Atención Ya regresó el clan C, C, L, L, Anclan Otra vez Formamos el clan Nuevas canciones Con el clan Volvió el clan Y concursos Con el clan Yeah Con el clan Oh, oh Más alegría Baile y melodía Baile y melodía C, 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 L, 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 Anclan A, formamos el clan Un gran aplauso para estas niñas y para este niño del clan Un gran aplauso para estas niñas y para este niño del clan Un gran aplauso 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 para este niño del clan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!